Era 1960 en Cuba. La revolución había triunfado solo un año antes. En el Caney de las Mercedes, que actualmente se ubica en el municipio Bartolomé Mazó de la provincia de Granma, se celebra el acto central por el 26 de julio. La Sierra Maestra se llena de alegría y vítores a la triunfante revolución y a Fidel, luego de haber sido escenario de los principales combates que labraron el camino de la victoria. Realmente era algo significativo, motivador ver aquello. Realmente daba una impresión grande de ver la efervescencia aquella revolucionaria de la gente por participar, por contribuir. Llegó luego 1982. Desde el 76 existía la provincia de Granma, en honor al yate que condujo a la isla a quienes iniciaron la lucha rebelde. Aquí, donde también se había iniciado la guerra por la independencia siglos atrás, se celebraba el acto central por el 26 de julio. La plaza de la patria de Bayamo, edificada en saludo a la fecha, recibía al comandante en jefe. No fue algo inesperado. Fue algo que los granmenses luchamos, que los granmenses teníamos ese deseo. La gente iba con bandera, la gente iba con carteles. Fue el pueblo de Granma quien se ganó aquella emoración. Cinco años después, en 1988, otra vez Granma encabezaba titulares, pues compartía la sede del acto central por el 26 de julio con la hermana provincia de Santiago de Cuba, al ser ambos territorios escenarios de los históricos sucesos de 1953. Llegó entonces el año 2006. Fidel habla a los granmenses desde la plaza de la patria. Para quienes habitamos esta tierra, fue un sueño largamente esperado, pero bien ganado. Del esfuerzo, la victoria. Allí se entonó ese himno que tanto nos enorgullece y nos emociona al escucharlo. Y hoy inspiran e inspirarán cada vez más a todo nuestro pueblo. ¡Viva la revolución! ¡Viva la patria o muerte! ¡Viva la patria o muerte! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria o muerte! ¡Viva la patria!